Espera que esto es para grabar, gente, si tiro yo, dos y cuarto, dos y cuarto, sí. Las de ProMaster, son las campeonas. Esta es la futura campeona de Iron Man. Déjame, venga, nos vamos, que son horas. A este hombre tiene que grabarlo como si fuese una gran figura. Ahí, 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 ahí. Están sin filtrados, portugueses. Uy, portugueses no me gusta nada, a mí, más no sé. Mais no sé, no sé, no sé. Ya, no sé. Gracias.